Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Hoy os traigo uno de esos proyectos que me gustan mucho, porque además de ayudarnos a alimentarnos de manera más saludable, nos hacen la vida más fácil. Gracias a la Caja Saludable de Única, recibirás cada semana un pedido con las mejores hortalizas, frutas de temporada y subtropicales, como mango y aguacate de origen nacional, directamente en tu casa, por 14,95 euros. Además, contribuirás a la economía social, porque todas las hortalizas y frutas proceden de cooperativas españolas. Así, se garantiza la calidad del producto, la cercanía y casi sin impacto ambiental, porque el envío, además de ser gratuito, se realiza en cajas de cartón reutilizables, reduciendo al máximo el uso de plásticos. La Caja Saludable de Única te lo pone fácil. De la huerta a tu casa. Haz tu pedido en www.lacajasaludable.es, www.lacajasaludable.es y con el código MITRE10 tendrás un 10% de descuento. Promoción válida durante el mes de noviembre. Con la Caja Saludable de Única, no solo comerás más sano. Además, ayudarás a la continuidad de este podcast. Los ácidos como el retinoico, el glicólico o el hialurónico, entre otros, se han convertido en el santo grial de la cosmética. Pero son muchas las dudas acerca de su uso y, lo más importante, cómo se combinan y en qué momento se aplican. Para poner un poco de orden en tu rutina cosmética, hoy vuelve al podcast la farmacéutica y una de las mejores expertas en dermofarmacia de nuestro país, Gemma Herrerías, quien acaba de publicar además su primer libro La guía definitiva para el cuidado de la piel. Con ella pondremos orden en tu rutina de belleza. Saca papel y boli, porque estoy segura de que hoy tomarás apuntes. Gemma, bienvenida de nuevo al podcast. No puede haber temporada sin una entrevista contigo. Buenos días, Cristina. Un placer volver a compartir este espacio contigo. Bueno, Gemma, hoy vamos a… Este va a ser el típico podcast de apuntar y apuntar y apuntar y apuntar, porque son muchas las dudas que hay alrededor de los ácidos. Y la primera pregunta yo creo que es casi obligatoria. ¿Por qué se han puesto tan de moda? Cristina, porque su eficacia es indiscutible. No son nuevos, es cierto, pero funcionan. Y además los resultados son visibles desde las primeras aplicaciones. En la primera capa de la piel, la más visible, y son multifuncionales, hacen un montón de cosas, sirven como medida preventiva en pieles más jóvenes, pero también para el tratamiento de todos los signos de envejecimiento. Sin embargo, hay quienes tienen cierto respeto, porque la palabra ácido como que nos suena un poco a tratamiento agresivo, irritante, incluso con efecto un poquito esfoliante, ¿no? ¿Esto es un mito o es una realidad? Pues todos no son esfoliantes y además su acción esfoliante puede incluso depender de la concentración en la que se formulen, puede depender del pH de la fórmula o incluso del tiempo en que se apliquen en la piel. Esto le pasa, por ejemplo, al ácido glicólico. Y hay ácidos también, como el ácido hialurónico, que se llama ácido porque contiene como grupo funcional un ácido carbosílico, pero que no es esfoliante, sino que es humectante en este caso. Gemma, los nutricionistas hablan mucho de un concepto que es el nutricionismo, que no es otra cosa que reducir los alimentos a sus nutrientes, ¿no? Por ejemplo, las naranjas son buenísimas porque tienen vitamina C. Y no sé tú, pero yo tengo la sensación o la impresión de que es algo que también está pasando mucho en la cosmética, ¿no? Que en lugar de fijarnos en la fórmula en su conjunto, en la rutina o cuál es el objetivo de lo que queremos conseguir, vamos como a la caza y captura del ingrediente cosmético. No es algo así como el ingredientismo cosmético. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Tú sabes cuál es el peligro, Cristina. El peligro es el riesgo de dejarse llevar por reclamos de marketing, ya que en verdad hay que valorar la fórmula cosmética en su conjunto y no se puede juzgar un cosmético por los ingredientes aislados, porque la eficacia de esta fórmula va a depender de la fórmula completa en total. Puede haber posibles sinergias entre ingredientes en un cosmético, puede haber un beneficio en la piel, aunque lleve una menor concentración porque se tolera mejor, si es una piel sensible. También puede haber incompatibilidad entre ingredientes, que bien que tiene todos estos ingredientes y luego la mitad no son compatibles entre sí, porque no funcionan al mismo pH, por ejemplo. Cuando no es tan importante el conjunto de todos esos ingredientes, sino la fórmula final. Bueno, entonces, tras este aviso para navegantes, hoy Gemma sí que quiero descifrar contigo qué son y para qué sirven algunos de estos ácidos y que luego además en este podcast aterricemos un poco, una vez que sepamos qué son y cómo se utilizan, cómo usarlos para construir una rutina de belleza que de verdad funcione. Así que espero que hayas desayunado bien y que estés preparada, porque este podcast va a ser intenso. ¿Estás lista? Preparada. Venga, yo he dividido los ácidos, a ver qué te parece. He hecho un primer grupo que he llamado los ácidos que suenan a ácido pero que no esfolian. Y en mi primer grupo he metido a uno que se habla mucho, que es el ácido ferúlico. ¿Qué es esto del ácido ferúlico? Está muy de moda en formulación, tienes toda la razón. El ácido ferúlico principalmente es un potente antioxidante. También tiene propiedades antiinflamatorias de origen vegetal, pero tiene bastante eficacia. Presenta además propiedades frente a diferentes sinos de envejecimiento, como líneas de expresión, elasticidad de la piel. También se puede utilizar como preventivo de la pigmentación, porque actúa a nivel de la enzima tirosinasa y inhibe la formación de melanina. Así que en tratamientos antioxidantes, por ejemplo, es muy eficaz. Luego hay otro ácido que si digo ácido ascórbico, puede que los escuchantes de este podcast no sepan a qué me refiero, pero si digo vitamina C, todo el mundo va a decir, ah, sí, sí, la vitamina C. Vamos a hacer un pequeño análisis del ácido ascórbico de la vitamina C y tengo como varias preguntas. Primero, ¿para qué sirve exactamente la vitamina C? Es un antioxidante también. Es el antioxidante por excelencia, es la estrella que no puede faltar en prácticamente ninguna rutina cosmética. También, aparte de su función antioxidante, mejora los sinos de envejecimiento porque se ha demostrado que consigue estimular la síntesis de colágeno. Y además, no solo la estimula, sino que también previene su degradación, o sea, que se puede utilizar como preventivo y como tratamiento. Consigue mejorar el tono de la piel, es despigmentante. Y también, con su uso continuado, se mejora la función barrera. ¿Es el típico ingrediente que está indicado para todo el mundo? O sea, que todo el mundo le puede dar con brío a la vitamina C o no. Para todo el mundo, porque las pieles más jóvenes van a actuar como medida preventiva, como prevención. Y en pieles más maduras que presenten sinos de envejecimiento, pues va a ser un tratamiento excelente del estado de la piel. La única excepción, Cristina, que pondría son aquellas pieles más sensibles que en formulaciones que lleven alta concentración de vitamina C y que el pH que requiere esa formulación sea muy bajo, pues pueden irritar la piel. Lo que pasa, Gemma, que ahora esto de la vitamina C, como se ha convertido en el santo grial y está tan de moda, es súper difícil escoger una vitamina C. Si tú tienes una vitamina C estupenda, pero si tú tuvieses que comprar una vitamina C, ¿en qué te fijarías para escogerla? Como comentábamos antes, Cristina, hay que valorar el producto terminado. No es tan importante que lleve más o menos concentración de vitamina C, sino para quien esté indicado ese cosmético. Por ejemplo, si es una piel seca que no es sensible, que es una piel resistente, pues lo ideal sería una ampolla de vitamina C que esté estabilizada, que puede ir a alta concentración, pero que esa fórmula final sea nutritiva porque es una piel seca. ¿Qué quiere decir que esté estabilizada? ¿Cómo sé yo si está estabilizada la ampolla? Normalmente, depende de la forma... Por ejemplo, si yo quiero conseguir 20% de vitamina C, es muy difícil que la vitamina C pura vaya al 20%, porque como es una molécula muy inestable, se puede oxidar y además requeriría bajar mucho el pH para que esté estable y no se oxide y entonces sería muy irritante. ¿Qué es lo que hace la industria cosmética? Pues muchas veces hace una suma de vitamina C al 20%, pero porque lleva una parte de vitamina C pura y una parte de un derivado de la vitamina C y si suman las dos concentraciones hacen un 20%, por lo cual esa fórmula no se va a oxidar tanto, porque cuando se oxida la vitamina C, al final también se pone de color amarillento el producto cosmético y puede amarillar un poquito el poro, ensuciar el poro y podría perder eficacia. O sea que si se nos ha oxidado, si vemos que el botecito está como oscura esa vitamina C o huele a rancio, mejor no usar, ¿no? Podría haberse oxidado. Siempre hay excepciones, hay laboratorios que han demostrado que a pesar de que el cosmético cambie de color, un ligero cambio de color no afecta su eficacia, pues nada que decir. Pero en general, si una ampolla que está destinada para usar en dos aplicaciones la tenemos toda la semana abierta, pues al final de la semana ya no va a tener acción, se va a ver oxidado y además el poro nos lo va a poner negro. Claro. Has mencionado la palabra mágica. La palabra mágica es pH. ¿Qué es eso del pH? Explícanoslo para que lo entendamos. Mira, el pH realmente mide la actividad del átomo de hidrógeno y lo que nos va a dar la información, si es ácido o básica, una solución, una solución que además nos vamos a aplicar en la piel. Cuanto más bajo es ese pH, pues más ácida es esa solución y si el pH es más alto, pues es más básica. Es muy importante porque el reto en las fórmulas cosméticas consigue llegar a un equilibrio entre que esa piel pueda resistirlo, una tolerancia en la piel y una eficacia porque, por ejemplo, la vitamina C pura requiere que la fórmula cosmética tenga un pH ácido. Pero oye, que no pase esto con todas las vitaminas C porque estos ésteres derivados que comentábamos ahora mismo no son pH dependientes. Pueden formularse a pH más altos que la vitamina C pura, por ejemplo. Porque, claro, la piel también tiene su propio pH, ¿no? Claro, la piel tiene su propio pH. Normalmente estar rondando a un pH de 5 o 5 y algo va a depender también de la zona corporal y de algunos estados de la piel. Hay algunas situaciones en las que el pH puede variar, pero en general, si hiciéramos una media, pues rondaría un valor de aproximadamente de 5. Y estos ésteres, por ejemplo, se pueden formular de 4 a 6 y ser estables con una muy buena tolerancia en la piel. Porque cuanto más bajose el pH, más nos puede picar, ¿no? Más nos puede sensibilizar la piel, ¿no? Sobre todo en pieles sensibles puede ser más irritante. Sobre todo esto lo van a percibir. Esas pieles reactivas, pieles que sean, por ejemplo, que tengan alguna patología como la rosácea, pueden irritarse. De hecho, en esos casos se recomienda no utilizar, por ejemplo, la vitamina C pura por este motivo. Y el pH es importante porque de eso dependerá que el cosmético sea más o menos eficaz. Porque si tenemos una vitamina C a un pH bastante alto, quiere decir que esa vitamina... Lo estoy explicando como para que me entiendan, ¿vale? A un pH un poquito alto va a ser menos eficaz que una vitamina C a un pH más ácido, ¿no? Claro. Cuando tú haces un cosmético, tú tienes unas indicaciones de a qué pH tiene que ir esa fórmula. Por ejemplo, esta vitamina C pura es lo más eficaz a un pH de 3,5, por ejemplo. Pues tú deberías de usar ese pH porque si yo, para que no le irrita a nadie, pongo un pH de 6, no va a ser activa, por lo cual puedo poner 38% de vitamina C, que si el pH no es adecuado no va a ser eficaz. Por eso no hay que dejarse llevar por los reclamos de marketing porque puede no ser eficaz un cosmético. No todos los cosméticos son eficaces. Son seguros pero no eficaces. Entonces, exactamente, súper importante que quede claro, los cosméticos son seguros pero no tienen por qué ser eficaces. Entonces, con esto que estás diciendo entiendo que cuanto mayor la concentración no tiene por qué ser mejor, ¿no? Que va. Claro, explícanoslo. Además, tú fíjate, por ejemplo, la vitamina C pura, esta que requiere un pH tan ácido, se ha demostrado que a partir del 20% de vitamina C pura no va a ser más eficaz y sí va a ser mucho más irritante, por lo cual no tiene sentido utilizar concentraciones mayores del 20%. Pero en cambio hay ésteres, por ejemplo, el etil ascorbic acid. Es un derivado de la vitamina C que se está empleando mucho y que ha demostrado su mayor eficacia al 2%. Pues si ya es lo más eficaz al 2%, ¿para qué lo voy a utilizar al 20%? Porque lo que voy a conseguir es irritar la piel. A lo mejor lo hago por reclamos de marketing, pero no tendría ningún sentido. Claro, lo que pasa es que tenemos un problema, Gemma, a la hora del etiquetado cosmético. Uno, que muchas veces no sabemos a qué pH está formulado ese cosmético o ese ingrediente en concreto, ¿no? Con lo cual vamos un poco perdidos en cuanto a la eficacia. Y dos, que muchas veces tampoco sabemos qué porcentaje lleva. A veces lo utilizan como reclamo y a veces no. Entonces es muy difícil guiarse. ¿Qué pistas nos puede dar, por ejemplo, el INCI? La etiquetita del cosmético que viene por detrás. La verdad es que si tú no has formulado el cosmético, no eres el laboratorio fabricante, te falta parte de la información. Ya es lo que te quiera decir el laboratorio. Por eso tanto se valora ahora, sobre todo en redes sociales como Instagram, la transparencia, la honestidad de los laboratorios, porque tú quieres saber lo que realmente te estás aplicando. Sí que puedes tener intuición por el prestigio del laboratorio, por el precio del producto y por el efecto que veas en la piel. Sí que puede haber algunos parámetros, pero el listado de ingredientes, el INCI nos da información. Por ejemplo, si la vitamina C va formulada como una vitamina C pura, que aparecería como, por ejemplo, un ascorbic acid, o aparece otro nombre que sea un derivado de la vitamina C, que hay un montón de nombres, ascorbic glucócido, ascorbic palmitate, el etil ascorbic acid, hay un montón de sinónimos de la vitamina C. Por lo cual, si, por ejemplo, reivindica un 25% y yo veo en el listado de ingredientes la vitamina C pura, el ascorbic acid, y veo otro tipo de vitamina C, me puedo imaginar que lleva la combinación de las dos. Pero no sabré el pH si no lo reivindica, ni tampoco sabré la concentración de cada uno. Es que no lo puedes saber, porque el orden del listado de ingredientes va en orden ponderal, y tú puedes tener una idea, pero no puedes saberlo 100%. Es muy difícil. Por eso a veces, cuando hay personas que opinan en redes sociales, le falta información. Si no tienes toda la información, es mejor no opinar porque puedes equivocarte. Claro. Entonces, en lugar de ir a comprar una vitamina C haciendo un acto de fe, si tú te tuvieses que comprar una vitamina C que no fuese la tuya, ¿en qué te fijarías para decir, esta es buena? Hombre, tú sabes que yo soy fanática de la cosmética en la farmacia y los laboratorios farmacéuticos. A mí me da muchísima garantía laboratorios que tienen más de veintitantos años, treinta años de aval científico, entonces ahí no vas a poner en duda la eficacia de ese cosmético. Si te mueves en esta línea de cosmética dermatológica de la farmacia, con un rango de precio que además es razonable para el valor del producto, yo creo que ahí no te vas a equivocar. Ahora evitaría reclamos de comprar por internet vitaminas C a precios súper baratos, porque a mí, la verdad, como formuladora, me crearía un poquito de incertidumbre el por qué es tan económico el cosmético, porque las cosas cuestan lo que cuestan y si llevas alta concentración de un ingrediente que tiene un aval científico, pues te va a costar dinero, no puede costarte menos de diez euros una vitamina C ni casi que menos de veinte. Gemma, ¿cómo incluiríamos la vitamina C si decimos que es un ingrediente que pueden utilizar todo tipo de pieles? ¿Cómo sería la manera perfecta de incluirla dentro de una rutina de belleza? En mi experiencia personal, preferentemente por la mañana, como su principal función es antioxidante y prevención de pigmentación en la piel, tiene sentido aplicarla por la mañana. Cuando haya una higiene de la piel sobre la piel limpia y seca, se aplicaría el antioxidante y, por supuesto, terminaremos siempre con la protección solar. Pero esto puede variar. En algún caso se puede recomendar algún producto nocturno que contenga vitamina C, por ejemplo. Podría ser, o sea, no hay nada prohibido. Lo que sí que yo no haría nunca es aplicar la vitamina C por la mañana y aplicarla por la noche. Porque en mi experiencia, cuando haces eso, al final acabas con el poro ensuciado, todo el poro negro. Tanta vitamina C mañana y noche. No te aporta, te aporta lo mismo y al final acaba manchándote el poro. Yo la dejaría para una vez al día, preferentemente por la mañana. Y Gemma, aquí ya viene la madre del cordero. ¿Se puede combinar con otros ingredientes o no es amiga de los alfa hidrosiácidos, de los beta hidrosiácidos? ¿Hay algo que es incompatible con la vitamina C o no? Mira, la vitamina C tiene una sinergia súper conocida y muy estudiada, que es con el ácido ferúlico y la vitamina E, por ejemplo, porque se ha demostrado que mejora la estabilidad de la vitamina C. O sea, que se lleva súper bien con el ferúlico y con la vitamina E. Es uno de sus problemas. La vitamina C pura es muy eficaz, pero es muy inestable. Y su problema es de formulación. Con los ésteres no pasa esto. Los ésteres están mucho más estabilizados y son amigos de muchos ingredientes. Y se pueden formular prácticamente por el rasgo de pH que tienen con muchísimos otros ingredientes. Pero, por ejemplo, se desaconseja formular la vitamina C con el ácido hialurónico. Hablamos de la vitamina C pura. O sea, el ascórbico, ¿no? Gemma, perdona. O sea, vitamina C. Cuando hablamos de ácido ascórbico, muy bien, con ferúlico y con vitamina E. Pero si hablamos de ácido ascórbico, o sea, la vitamina C pura, con el hialurónico... Con el hialurónico no se debería de formular, porque el pH, si es menor de 4, se puede degradar por hidrolisis. Entonces, no tendría mucho sentido, porque como poder poder, tú puedes poner en un cosmético todo lo que te apetezca con reivindicación de marketing. Pero si luego el producto no va a ser eficaz, no tiene ningún sentido. Hacer eso, mejor ponérselo aparte. Es decir, ponerte tu serum de vitamina C y ponerte encima tu crema con hialurónico. Ok, vale, pero no la misma fórmula. ¿Hay alguna textura que para ti sea especialmente buena como vehículo para la vitamina C? ¿Alguna que tengas favorita? ¿Mejor en serum, mejor en crema, mejor en ampolla? Yo creo que depende también del tipo de piel y de la rutina que te vayas a organizar, porque si tienes una piel seca o está deshidratada, pues o te pones un serum encima de una crema o mejor póntela en textura crema. Pero el inconveniente de las cremas, sobre todo las que vienen en tarro abierto, es la posible oxidación de la vitamina C al tener el tarro abierto. Entonces, mejor en un serum cerrado, en un vial de una unidosis. Pero claro, depende también de la fórmula, porque los esteres hemos dicho que son más estables, que la vitamina C pura y las pieles grasas suelen preferir los serum muy ligeros, que prácticamente muchas de esas pieles grasas se ponen el serum antioxidante y ya directamente la protección solar. Bueno, menudo repaso que le acabamos de pegar a la vitamina C. Estábamos hablando ahora de los ácidos que suenan a ácido, pero que no esfolian, el ferúlico y el ascórbico, la vitamina C. Y ahora te quiero preguntar por los ácidos que son humectantes. Entonces, primero explícame qué es un humectante. Bien, los humectantes son aquellos que van a aumentar el contenido de agua de la piel en las capas más superficiales, en lo que es el estratocornio. Se llaman agentes higroscópicos porque son capaces de retener y captar el agua y van a mejorar el contenido de agua en la superficie de la piel. Pero además de aumentar ese contenido en agua, van a evitar lo que se llama la pérdida de agua transepidérmica. Es decir, van a evitar que el agua se pierda a través de la epidermis, de la capa más superficial de la piel. Entonces, con esto que me estás contando, entiendo que no es lo mismo la piel seca que la piel deshidratada, ¿no? ¿O no? Exactamente. Una piel deshidratada tiene de forma transitoria irreversible, reversible, una alteración de la función barrera protectora y presenta falta de luminosidad, falta de agua, obviamente. Esas estrías tan características de deshidratación que se hacen visibles en la piel como si fueran finas líneas. Los poros, los poros se ven abiertos, pero no redondos como cuando está la piel muy grasa, sino que se aprecian alargados. Hay muchas veces incluso descamación. El tacto de la piel deshidratada es rugoso y áspero y hay una sensación como de tirante, pero es un estado transitorio. En cambio, la piel seca es un tipo de piel y la piel seca siempre será seca. Tiene menos cantidad de lípidos cementantes como de esos ladrillitos de la piel que aportan, que si están, aportan nutrición y si no están, aportan sequedad. Incluso si no tienes lípidos porque tu piel es seca, puedes presentar también una alteración de la función barrera como pasa en las pieles deshidratadas. Pero ojo, que las pieles secas también pueden deshidratarse. Función barrera, función barrera. Eso es algo que escuchamos mucho en redes sociales también y de hecho es el nombre de tu crema hidratante. ¿Qué es esta famosa función barrera y por qué se insiste tanto en ella? Es lo más importante, Cristina, porque puedes utilizar un cosmético súper eficaz que si tu piel no está bien, si tienes alterada la función barrera, todo te va a irritar, no vas a ser capaz de mantener el agua en la piel. La mejor hidratante del mundo mundial puede no funcionarte porque si tú no eres capaz de retener el agua, la piel no va a estar nunca hidratada. Entonces, la prioridad absoluta es que la piel no esté irritada, lo que llamamos bajar ese componente inflamatorio antes de tratar con cualquier cosmético súper eficaz como el famoso retinol y que tú tengas tu función barrera en buen estado. Y ahora más que nunca, porque es una entrada de patógenos y de alérgenos en la piel, el tener un deterioro en esa barrera que te protege la piel. ¿Y cómo sé yo si tengo bien mi función barrera? ¿Qué signos hay? Normalmente se parece a lo que he comentado de la deshidratación, pues no eres capaz de mantener el agua en la piel, no tienes esos ladrillos, esos lípidos cementantes que mantienen el agua y entonces todo te irrita, nada te hidrata. Te dicen las personas, oye, Gemma, es que yo me tengo que poner crema al mediodía porque a mí me molesta un montón la cara. Todo, todo me irrita. Tengo la cara, incluso a veces, pieles con tendencia a sensibilidad, arrojece, la tengo enrojecida y la piel no está bien. Y en cambio una persona que tenga deteriorada la función barrera se aplica la crema adecuada dos o tres días y la recupera enseguida. Es muy agradecida. Gemma, ya tenemos claro qué son los humectantes. Entonces, el ácido humectante más famoso de Instagram se llama ácido hialurónico. ¿Qué es el ácido hialurónico exactamente? Y parece que hay muchos ácidos hialurónicos. ¿Sí o no? Tú sabes que es el humectante más importante, más empleado en cosmética. Hablábamos de que los humectantes son moléculas higroscópicas. Pues el ácido hialurónico es capaz de retener hasta mil veces su peso en agua. Por lo cual, las propiedades hidratantes que tiene humectantes son maravillosas, pero no todos son iguales porque va a depender del tipo de derivado del ácido hialurónico. Pasa con la vitamina C, hay muchísimos tipos de hialurónicos. De hecho, es una de las líneas de investigación en la industria cosmética en los últimos años de avance sobre nuevas formas del ácido hialurónico. Depende también de la concentración del hialurónico que vaya en el cosmético. Obviamente, tú puedes reivindicar un ácido hialurónico maravilloso, pero si le pones muy poquita concentración no va a ser eficaz. También depende de lo larga que sea esa molécula, la longitud de la molécula, que llamamos peso molecular. Si es de muy alto o alto peso molecular o si es de bajo o muy bajo, la eficacia va a ser diferente porque la longitud de esa cadena está relacionada con la capacidad del hialurónico de penetrar en la piel y, por tanto, su efectividad. Por ejemplo, un peso molecular alto, un hialurónico alto peso molecular, solo va a hidratar, que eso es maravilloso y también es necesario. Pero si quiero reivindicar una función para arrugas o firmeza, tengo que hidrolizar y bajar ese peso molecular para que tenga esa acción y pueda haber una mayor penetración en la piel. Vamos, que sea más pequeñito, pero matón, ¿no? Sí, exactamente. Claro, entonces, nuevamente, para no hacer un acto de fe comprando el hialurónico, ¿en qué me fijo? Lo primero es cuál es el objetivo de la rutina, porque si yo, por ejemplo, lo que tengo es la piel deshidratada y hemos dicho que la prioridad es hidratar la piel antes de tratarla con dispigmentantes, retinoides o cualquier otro ácido maravilloso, pero que me va a irritar, pues a lo mejor puede ser un cosmético que solo sea hidratante, porque yo en esta primera fase lo que necesito es conseguir mejorar la función barrera e hidratar la piel. Y aquí puede haber un cosmético que combine los hialurónicos con a lo mejor ceramidas para conseguir mejor reparar esa función barrera. Y me lo puedo incluso aplicar por la mañana y por la noche porque quiero una acción intensiva en una semana de hidratación, por ejemplo. Pero claro, lo ideal es combinar los tratamientos ácidos intensivos en la noche y por la mañana recuperar la piel. Así que yo buscaría un hialurónico para aplicar por la mañana, que la piel ha estado sometida toda la noche a los tratamientos de acción intensiva, que fuera hidratante en superficie al topozo molecular, pero que también tenga una acción antiedad, incluso antioxidante, porque hay materias primas de ácido hialurónico que tienen función antioxidante. Entonces buscaría una fórmula un poco más sofisticada. Y en el listado de ingredientes aparecería el ácido hialurónico en diferentes formas. Podría aparecer hidrolizado, fragmentado, acetilado, por ejemplo, para un aval más antiedad, o puede aparecer otra cosa que se llama cross-polymer, que es como moléculas grandes, como una malla en la superficie de la piel, o puede aparecer como el ácido hialurónico, hialurónic acid clásico, que es la sal de sodio. Es que hay un montón de fórmulas. Yo, por ejemplo, en el libro viene explicado con cada nombre, porque esto es para estudiarlo. Es que tu libro es para estudiarlo, vamos, que yo me lo he leído dos veces, para hacerme, para hacerte el prólogo y para preparar esta entrevista. O sea, es de subrayar y subrayar. Gemma, estábamos viendo antes que el ácido hialurónico, combinado con vitamina C en el mismo producto, como que no por el tema del pH, por separado sí. Entonces, respecto a otras moléculas, estoy pensando en los retinoides, en los hidrosiácidos, en los despigmentantes. ¿Cuándo se pone? ¿Antes o después? Pues, vale. Mira, por ejemplo, hialurónico y vitamina C. Si yo me pongo una crema o un crema gel de hialurónico, me lo pondría encima de la vitamina C por la mañana. Es decir, me lavo la carita, con la piel seca me aplico la vitamina C y luego me pongo la crema hialurónico. Pero imagínate que tengo una loción hidratante con hialurónico. Pues entonces me puedo poner, me puedo limpiar la piel, me puedo poner esa loción de hidratante porque quiero un extra de hidratación y luego ponerme vitamina C y mi crema después. En el caso de los ácidos o despigmentantes, que son más irritantes por la noche, yo creo que deben de trabajar directamente sobre la superficie de la piel para una mayor eficacia. Por lo cual, se aplicarán por la mañana para compensar esa sequedad que han producido estos tratamientos de acción intensiva por la noche. Pero oye, también si veo que son muy irritantes o mi piel lo necesita, puedo hacer lo que se llaman transiciones. Yo me puedo poner el retinol tres noches y dos noches, por ejemplo, una mascarilla con hialurónico o un serum o una crema. Se pueden alternar. No hay que hacer todos los días lo mismo. Entonces, puedo ponérmelo por la mañana o puedo alternarlo por la noche. O en pieles secas o deshidratadas, puedo aplicarlo después de todos esos tratamientos. Me pongo el despigmentante y encima una crema hialurónico. Mi retinol, encima una crema hialurónico, por ejemplo. Tenemos otro tipo de ácidos que son esfoliantes, pero que también son humectantes. Querría que dices aquí una pincelada de ellos, que ya lo hemos mencionado al principio, que son los hidrosiácidos, el ácido láctico, el lactato sódico o el ácido lactobiónico que está tan de moda. Curiosamente, son esfoliantes, pero es que también son humectantes. Danos dos pinceles, aunque luego los quiero preguntarte por ellos más adelante, como estamos hablando de los humectantes, dame dos pinceladas de estos hidrosiácidos. ¿Qué son y para quién se recomiendan? Tienes razón, Cristina. Por ejemplo, el ácido láctico es un ácido que en función de la concentración puede servir como excelente despigmentante renovador o como hidratante si se formula a bajas concentraciones. Entonces, lo puedes encontrar en diferentes cosméticos, a diferentes concentraciones, con diferentes funciones, es polivalente. Y el lactobiónico que comentabas, por ejemplo, el polidrosiácido es súper hidratante, de los más hidratantes. Yo creo que, si quieres, luego comentamos, da mucho juego. Y la tolerancia en la piel en general es buena, además. Vale. Bueno, en esta masterclass que nos estamos marcando ya hemos visto los ácidos que suenan ácido, pero que no esfolian. Estoy haciendo un resumen, ¿eh? El ácido ferúlico y el ácido ascórbico, la vitamina C. Los ácidos que son humectantes, como por ejemplo el ácido hialurónico. Y ahora entramos ya en esos ácidos que lo que hacen son despigmentar, que atacan las manchas. Un, dos, tres, respondo otra vez. El ácido acelaico, que este está súper de moda. ¿Qué es? Nos encanta. Nos encanta el ácido acelaico y todo su derivado. Es maravilloso porque es que es ideal. En pieles que sean grasas, con rojeces y con manchas. Que hay personas que dices y qué ingrediente puedo seleccionar para esta persona que tiene una piel reactiva con rojeces, que tiene seborrea, que tiene la piel grasa y que tiene pigmentación, pues el ácido acelaico es la estrella. Obviamente, depende de la forma y de la concentración. Tiene propiedades despigmentantes porque actúa a nivel de melanina, del pigmento de melanina y de los melanocitos. O sea, inhibe la tirosinasea, por lo cual va a evitar la formación de pigmentación como medida preventiva. Oye, podemos pensar en pieles que tienden a mancharse, manchas tipo melasma, pero también como prevención en pieles, por ejemplo, que estén en embarazo o embarazadas y que tienen más tendencia a la pigmentación. Y también posee una acción frente al melanocito, una acción citotóxica. Entonces, tiene una función de inhibir la pigmentación y mejorar el aspecto de las manchas, pero también, como comentábamos, seborregula. Entonces, aplicas el ácido acelaico y consigues controlar ese brillo, ese sebo en la piel. Es además bacteriostático, por lo cual se suele emplear en fórmulas para acné, porque evita la alta concentración de bacterias en la piel, que pueda llegar a lesiones inflamatorias de acné. Pero es que también es antioxidante, que es una molécula que hace muchas cosas. Y por sus propiedades antiinflamatorias, también mejora mucho las pieles sensibles, pieles con rojeces. Vamos, que sirve para toda la fórmula. Porque, una pregunta, Gemma, decíamos antes que la vitamina C es como el santo grial. ¿El ácido acelaico puede estar en esa misma liga, entonces, para todo tipo de pieles? También. También. Sí, sí, absolutamente. De hecho, la vitamina C es maravillosa y la incorporamos en muchas rutinas. Pero, oye, podríamos hacer una rutina con un antioxidante que no fuera la vitamina C. No solo existe la vitamina C. Una persona, por ejemplo, como comentábamos, que tenga la piel grasa, que tenga rojeces y que tenga manchas, se puede beneficiar del ácido acelaico por todos estos motivos, por la mañana con su protector solar, por ejemplo. ¿Y el acelaico se lleva mal con alguien o es amigo de todo el mundo? Es inestable, es difícil de formular realmente. Pero, bueno, yo evitaría que tuvieran fórmulas con muchísimos ingredientes. Porque, obviamente, depende de la concentración y depende también de la forma. Cuando se formula como aceloglicina, que es un derivado del ácido acelaico con glicina, bien lo sabes, es muy estable, es mucho más fácil de formular. El ácido acelaico puro, que además viene en polvo, es difícil, difícil. Y suele ir en la fórmula a concentraciones cosméticas máximas de un 10%. No se puede formular como cosmético a más del 10% a día de hoy y no suele llevar, puede llevar algún extracto vegetal adicional, pero no suele llevar muchos ingredientes porque es difícil de formular, sí. Vale, Gemma, además del ácido acelaico, que parece maravilloso, dentro de los despigmentantes, he escogido otro que es el ácido cógico. ¿Qué nos dices? Pues el ácido cógico es un clásico, lleva empleándose muchísimos años en formulación. También, aparte de despigmentantes, antioxidantes. Y hace esa acción despigmentante por otros mecanismos de acción diferentes, porque es curioso como no todos los ingredientes cosméticos, aunque tengan el mismo efecto, tienen el mismo mecanismo por el que lo hacen. En el caso del ácido cógico es muy conocido que inhibe la tirosinasa, evita la formación de melanina, ese pigmento que da color a las manchas, pero lo hace porque la acción del cobre, y además también inhibe otra enzima, la tirosina quinasa, o sea, tiene un mecanismo de acción más complejo, pero en general tiene una buena tolerancia en la piel. Y sabes que se suele formular conjunto con otros ingredientes, por ejemplo, con el ácido glicólico, o por ejemplo, con otros despigmentantes para mejorar la acción, porque cuando hay una pigmentación es importante utilizar despigmentante, pero es indispensable también utilizar esfoliante. Ok, Gemma, aunque tengo un podcast entero dedicado a los retinoides con la doctora Cristina Euguren, que dejaré, por supuesto, en las notas del podcast, que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog de vitemail.es, vamos a hacer, Gemma, el mega resumen, la mega chuleta, esos apuntes que nos robarían todo el mundo en el colegio y en la universidad, porque vamos a hablar del ácido estrella, el retinol, porque si hay un ingrediente de moda en redes sociales es este. Gemma, ¿esta fama es merecida o no? Fama muy merecida totalmente, porque es que el retinol no entiende de edad, no entiende de tipo de piel, ni entiende de presupuesto, ni de pieles perezosas que quieren utilizar pocos productos, que casi todo el mundo lo necesita y casi todo el mundo se puede beneficiar de sus propiedades. Yo creo que todos tenemos que poner retinol en nuestra vida y es que prácticamente es la mayoría de las rutinas, Cristina. Gemma, vamos a hacer un pequeño resumen, porque hablamos de retinol, pero no todos los retinoides son iguales. Entonces, me gustaría que nos explicases cuál es la diferencia entre el ácido retinoico, la tretinoína, el retinaldehído y el retinol. Haznos un pequeño resumen de cada uno de ellos y por qué es importante entender las diferencias. Bien, creo que lo que tienen que saber las personas que vayan a emplear estos ingredientes es que la actividad del ácido retinoico es la mayor, pero también es el más irritante. Entonces, no todas las pieles necesitan ácido retinoico, hay otras opciones, porque aunque es el más activo, después es el más irritante. La tolerancia del ácido retinoico es la peor, pero también tengo que decir que depende de la concentración. Es que son muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir cuál es el mejor retinoide en cada caso. El retinaldehído es interesante porque es como un metabolito intermedio entre el retinol y el ácido retinoico. Entonces, cuanto menos pasos tengamos desde el retinol al ácido retinoico, parece que va a haber una mejor tolerancia en la piel. Lo que es verdad es que hay menos fórmulas disponibles en el mercado con retinaldehído que, por ejemplo, con retinol, que es ampliamente formulado. Y la verdad es que, en general, si se sabe elegir el retinoide adecuado, no es necesario recurrir a concentraciones altísimas pudiendo tener buenos resultados en la piel. Bueno, aquí llega el quit de la cuestión, que es el tema de la concentración. Entonces, para no caer en los cantos de sirena del marketing cosmético, vamos a ver si hoy conseguimos descifrarlo. Entonces, Gemma, mi pregunta, ¿cuál es la máxima concentración de retinol que se puede encontrar? Mira, ¿sabéis que a cuántas personas me preguntan que por qué no formulo un retinol más concentrado? Me gusta que me hagas esta pregunta para poderlo explicar. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama el SCCS, tú lo sabes bien, se llama en español el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Unión Europea. Son una serie de expertos que recomiendan hacer unas recomendaciones a seguir. Entonces, ellos, el SCCS, recomienda no superar el 0,3 de retinol en cosméticos que estén indicados para el rostro, ni cremas de manos, ni otros productos con o sin aclarado. Incluso especifican que en lociones corporales no se formule a más de un 0,05. A ver, es cierto que hay disponible en el mercado fórmulas con mayores concentraciones, aunque se puede justificar cuando subes el cosmético, lo desarrollas y lo subes, lo que se llama el portal europeo, das de alta ese cosmético, puedes justificar el por qué has desarrollado un cosmético a una concentración mayor del 0,3, 0,5, 1%. Por ejemplo, suelen ser laboratorios muy dermatológicos que muchos de ellos están prescritos por dermatólogos, luego los cosméticos, que tienen un aval detrás, pero una cosmética a nivel de usuario que cualquiera se compre en el cosmético, puede llegar a ser muy irritante esas concentraciones. Por lo cual, yo no soy partidaria y sí creo que hay que seguir las recomendaciones del Comité Científico de Seguridad de utilizarlas hasta el 0,3% y solamente bajo supervisión de un profesional subir las concentraciones, pero no uno por su cuenta. Vale. ¿Y el retinoico, Gema? ¿Cuál es la máxima concentración? Estamos hablando que el retinol es un cosmético y el retinol está regido por el Reglamento Europeo de Cosméticos, como sabemos. El ácido retinoico son palabras mayores. Estamos hablando de un fármaco, es un medicamento, tiene otra legislación. Ahora mismo, en el Bot Plus, que es como nuestra fuente de consulta de los farmacéuticos sobre los medicamentos, aparece el retirides, que es un medicamento con prescripción médica. Esto es importante, ¿eh? ¿Qué requiere prescripción médica? Aparece el ácido retinoico, que es un sinónimo de la tretinoína, al 0,025%, al 0,05% y al 0,1%. Y hay uno, que es mucho menos conocido, que se llama neocare, que es al 0,4%, que tiene en su ficha técnica una indicación para acné. Pero, como os digo, son palabras mayores y se requiere una prescripción del dermatólogo para su empleo. Solo hay una excepción, que tú bien conoces, que es el retincare, que es una tretinoína al 0,02%, que tiene una mejor tolerancia a la piel, puesto que la concentración es más baja y que no requiere prescripción médica. En pieles resistentes y bajo el control de un profesional, se puede utilizar sin receta. Vale. Estamos diciendo que el SCCS lo que indica es concentraciones del retinol al 0,3% y, entonces, ¿por qué yo voy y de repente me encuentro productos que ponen concentración de retinol al 1,5% de retinol? ¿Realmente lleva un 1,5% de retinol? ¿Hay trampa? Claro que no. Cristina, y volvemos al inicio, reclamos de marketing. Es que no especifican que sea retinol puro, juegan con la trampa, reivindican un 1% de retinol, cuando realmente no es retinol puro, sino un derivado del retinol, o contiene un complejo de una solución al 1,5% que lleva retinol con otro ingrediente pro-retinol. Ahora se ha puesto de moda los retinol-like o pro-retinoles y, entonces, se combinan y se hace un complejo a esa concentración. Eso me parece que no es honesto ni transparente por parte de la industria laboradora y yo creo que no se debería de hacer. Habría que reivindicar siempre cuál es la forma del retinoide y que realmente si el retinol puro va al 0,1 no es un 1,5. Por ejemplo, no lo hablo de ningún producto en concreto, hablo en general. Ya. Entonces, Gemma, leyendo la mente del que nos está escuchando, ¿qué diferencia habría entre un retinol al 0,25% y un ácido retinoico al 0,025%? Cristina, que me he leído tantos estudios este año para hacer el libro que tengo todos los estudios en la cabeza. Escúchame, es que hay un estudio, esto es en serio, que demuestra que ambos inducen los cambios celulares y moleculares similares con la ventaja de que el retinol tópico no provoca la irritación típica del ácido retinoico. A ver, quiero explicar que esto es bueno en el sentido que si un usuario quiere por su cuenta usar retinol, que sepa que un retinol al 0,25% al 0,3% va a ser eficaz. Pero si tiene una piel resistente sí puede utilizar un ácido retinoico, pero si no la tiene resistente que sepa que va a tener resultados con un cosmético. Y además volvemos a lo mismo, es que todas las pieles no necesitan un ácido retinoico y el retinol es eficaz que es un poco el mensaje y se puede conseguir, se puede demostrar conseguir una alta eficacia de cosméticos también. Ahora regresamos con la entrevista, pero antes un consejo de esos que te hacen la vida más fácil. Sin tiempo para ir a comprar fruta y verdura la caja saludable de Única te lo pone fácil directamente de la huerta a tu casa. Todas las hortalizas y frutas son frescas porque proceden de cooperativas españolas y llegan a tu casa en una caja de cartón reutilizable reduciendo al máximo el uso de plásticos. Además de su caja clásica con una selección de las mejores hortalizas frutas de temporada y frutas subtropicales del sur de España hay diferentes opciones dependiendo de tus gustos como la caja ecológica la caja snack para organizar aperitivos saludables a base de mini pepinos o tomates cherry o la de cítricos a tu primer pedido desde 9,75 euros en www.lacajasaludable.es www.lacajasaludable.es y obten un 10% de descuento usando el código MITRE10 promoción válida durante el mes de noviembre gastos de envío incluidos gracias a la caja saludable de única por apoyar las buenas historias ¿Cuándo subir la concentración del retinol? La duda clásica es que Cris yo ya no noto nada ¿subo la concentración? Entonces Gemma mi pregunta es ¿hay que cambiar? ¿tienes que notar algo? ¿tiene que irritar siempre? Si no irrita es que no funciona ¿por dónde empiezo? Bien me gusta tu pregunta y a mí también me la hacen continuamente En primer lugar lo primero que hay que hacer antes de cambiar es haberte retinizado Normalmente si nunca has usado retinol tienes que estar al menos 6 semanas en general hasta que tu piel se retiniza Entonces una vez que tú te has acostumbrado al retinol y ya no te irrita no te provoca una irritación en la piel es cuando podrías plantearte cambiar ¿pero qué pasa? Los estudios señalan que tienes que estar al menos 3 meses utilizando un retinoide para obtener los máximos beneficios así que aunque no te irrite ya porque te has retinizado paciencia y al menos estás 3 meses con el mismo retinoide lo que puedes hacer es aumentar la frecuencia de uso si empezaste con 3 veces a la semana pues aplícalo 6-7 veces a la semana pero no tienes por qué cambiar y luego también va a depender del grado de exposición solar eso marca muchas veces que aunque tu piel sea resistente y tú pudieras dar el salto a una concentración mayor no lo hagas porque llega el periodo de verano y vas a estar expuesto al sol y no tienes ninguna necesidad de utilizar a tanta concentración ningún tipo de retinoide pero es verdad que a veces la solución fíjate Cristina no está en subir mucho la concentración de retinol sino en cambiar la rutina por ejemplo y si en vez de subir la concentración de retinol incorporas un peeling químico semanal y dos noches en semana adicional al uso de ese retinol que te va fenomenal utilizas un peeling químico toda esa noche puede ser una buena opción no todo es subir la concentración porque a mayor concentración también tienes más probabilidades de tener la piel más irritada entonces Gemma pensando en la gente que quiere iniciarse con el retinol vamos a hacer dos grupos los que se quieren iniciar con el retinol y los que quieren pasar ya al grupo de avanzados entonces para los que se inician con el retinol tú que les recomendarías así una recomendación genérica lo primero sabes lo que es utilizar protector solar yo te digo de verdad que todavía me encuentro personas que están utilizando retinoides a altas concentraciones y no ven indispensable el protector solar porque como no están en la playa y esto es es incompatible no puedes usar un retinoide o un ácido a alta concentración si no vas a utilizar un protector solar luego no obsesionarse con las concentraciones que puedes tener máximos beneficios en una rutina es que al final igual que hablábamos de que los ingredientes no valen que hay que valorar las fórmulas completas lo mismo pasa con la rutina no es ponerte un retinoide altísima concentración si tu rutina no es adecuada pues vas a tener la piel mejor si combinas un antioxidante por la mañana como la vitamina C una crema con ácido hialurónico y ceramidas y una protección solar 50 y puedes mantener ese retinoide a esa concentración pero aumentar la frecuencia o combinarlo con un pilín químico por ejemplo no todo es esa obsesión y luego que las pieles sensibles pues no pueden utilizar muchas veces el ácido bueno no pueden utilizar el ácido retinoide en general y deben utilizar moléculas que se toleren mejor y a menores concentraciones o con menor frecuencia lo importante es otra fase es que lo de las frases míticas está muy de moda la tuya de lo que la cara no es negociable la protección solar y la de es que el otro día lo hablábamos en redes sociales y me hizo mucha gracia la de la doctora María Jesús Lucero a la piel hay que darle lo que necesita o la doctora Ana Molina menos es más vienen a cuento o sea es que son claves la progresión según tolerancia se te ha olvidado también y también pues son fases míticas que definen un poco la línea y que a veces nos obsesionamos con las concentraciones de los ingredientes y todo no es eso hay que valorar que necesita la piel y si esa piel está sensible la prioridad va a ser mejorar la función barrera y no va a ser utilizar un retinoide maravilloso y muy concentrado pero que nos va a irritar mucho la piel y para alguien que ya esté acostumbrado a los retinoles en lugar de subir la concentración que parece que es el siguiente paso lo que tú dices ¿no? optar por un peeling químico o probar otro tipo de ingredientes que no siempre tiene que ser ir a por la máxima concentración ¿no? como si pasases de pantalla claro no en todos los casos también es verdad que hay pieles que se meten dentro de las pieles que no son sensibles que son resistentes y que tienen una característica ¿sabes cuál es Cristina? que tienen el estrato corne lo que es la capa superficial de la piel muy gruesa y entonces se pongan lo que se pongan y se enteran pero es que esas seguramente no tengan una solución en un cosmético de venta libre es que tengan que ir al dermatólogo o al médico estético para que les haga un tratamiento médico mucho más intensivo peeling, láser y un montón de técnicas que hacen los dermatólogos y los médicos estéticos para esas pieles no están resistentes bueno ¿sabes qué? se me acaba de tengo que compartirlo porque este es como un momento boticario con sus canciones has dicho lo de retinízate al principio y me estoy acordando de la canción de Ana Belén la de contamíname retinízate mézclate conmigo totalmente a partir de ahora cada vez que escuchamos el retinízate a mí me va a sonar esa melodía en la cabeza esta nos la apuntamos también retinízate oye Gema duda habitual retinoides y rosácea porque aquí hablamos en este podcast en ese podcast con la doctora Eguren como ella decía que con las rosáceas ella incluso está utilizando retinoides para precisamente mejorar esa función barrera ¿qué recomendación darías tú? muy interesante hay muchos dermatólogos que llevan ya muchos años prescribiendo en sus consultas retinoides para rosáceas la piel con rosácea es una piel complicada es una piel que requiere el abordaje por un profesional y más si va a utilizar retinoides cuando he hecho el libro he estado estudiando mucho me he leído bastantes libros y bastantes artículos sobre el tema y en general parece que el consenso es utilizar los retinoides y las rosáceas que tienen piel grasa porque tú puedes tener rosácea y tener una piel seca o una piel grasa hay como diferentes tipos de rosáceas las rosáceas de piel grasa es muy característico que tengan pápulas y pústulas como si fueran granos de acné de hecho muchas veces se pueden confundir y por eso se requiere la derivación al dermatólogo para su diagnóstico entonces para este tipo de piel grasa rosácea con pápulas y pústulas es donde realmente se suele seleccionar el uso de los retinoides ¿por qué? porque tienen una acción seborreguladora porque tienen una acción antiinflamatoria entonces habría que usarlos de por vida porque esta característica de la piel es crónica y cursan brotes y siempre se podrían beneficiar estas pieles de los retinoides entonces no deben de emplearse sin el control de un profesional pero sí se pueden beneficiar estas pieles grasas con rosácea de los retinoides si se saben implementar bien entonces sí que están indicados pero yo creo que nadie debería con rosácea ir y comprar online por su cuenta un retinoide y venga a probar no debería de asesorarse por un profesional que le hiciera un seguimiento para esa piel pero sí se pueden obtener buenos beneficios de hecho es que ya es tradicional hace muchísimos años que los dermatólogos prescribían la isotretinoína vía oral que es como un retinoide vía oral con receta por supuesto para estos casos y daba muy buenos resultados así que lo están haciendo también por vía tópica estabas hablando antes mencionabas el tema de la exposición solar y de la protección solar con todo el tema de los retinoides y suele haber una dura muy habitual que me gustaría que respondiésemos y es la diferencia entre fotosensible y fotosensibilizante porque mucha gente con el tema de los retinoides y del retinol es común el retinol provoca manchas explícanos danos respuesta Gemma provoca manchas no provoca manchas que es fotosensible fotosensibilizante que son términos diferentes es muy frecuente que se confundan ambos términos incluso yo he escuchado a profesionales confundirlo a ver una sustancia fotosensibilizante es aquella que produce una reacción en la piel que no es normal cuando se expone al sol en esa zona esa piel está en reacción reacciona con la luz ultravioleta puede ser natural o puede ser artificial y se provoca una reacción anormal cuando está esa sustancia en la piel o incluso cuando tomamos esa sustancia vía oral en cambio una sustancia que sea fotosensible es que esa sustancia por ejemplo la vitamina C debe de protegerse de la luz porque se puede alterar se puede en este caso por ejemplo oxidar en contacto con la luz y perder su efecto o llegar incluso a ser irritante entonces una sustancia fotosensibilizante es aquella que te pones en la piel o te tomas vía oral tomas el sol y te provoca una reacción anormal y una sustancia fotosensible es aquella como la vitamina C que se oxida en contacto con el aire y la luz entonces debe de estar en un envase opaco en una zona que no le dé el sol entonces los retinoides son fotosensibilizantes pero no provocan manchas ¿no? ¿es así? es que realmente aparece en la ficha técnica del medicamento cuando son los retinoides medicamento porque los cosméticos realmente a las concentraciones que se emplean no van a dar una reacción de fotosensibilidad los retinoides medicamento aparece en vía oral como incluso un efecto secundario del medicamento raro es decir normalmente no provocan reacciones de fotosensibilidad como se cree lo que pasa es que como son irritantes sobre todo al inicio del tratamiento la piel queda como más desprotegida al inicio pero es un estado transitorio que si tú vas a ir a tomar el sol tres semanas a la playa pues no empieces con el retinol esas tres semanas pero si tú llevas todo el invierno usando retinol puedes continuar utilizando retinol porque cuando la piel está retinizada la piel no solamente no está irritada sino que está mejor se mejora la función barrera y tu piel reacciona mejor a la exposición al sol obviamente va a depender de que te pongas una protección solar adecuada por la mañana porque si no te vas a proteger bien del sol mejor que no uses retinoides en verano otro mito alrededor de los retinoides Gema y del retinol claro es que se cree que son esfoliantes porque como te puedes pelar hay quien inmediatamente asocia el poder esfoliante con el que se te pele la piel ¿eso es así o no? ¿es esfoliante o no es esfoliante? los retinoides renuevan aumentan la renovación celular de hecho su capacidad despigmentante va en función de esa capacidad de renovar esas escamas de células muertas que son los cornocitos que llevan los pigmentos de melanina entonces claro que tienen esa acción renovadora pero mucho más esfoliantes son los alfadrosiácidos por ejemplo de hecho si hablamos del sol como comentaba yo no recomendaría usar un peeling químico un día o dos antes de irse a tomar el sol a la playa al mediodía porque eso sí que va a dejar la piel desprotegida porque tiene mucha más capacidad exfoliante que los retinoides pero los retinoides que como tienen tantísimas funciones aunque no es su principal función pero también aumentan la renovación celular entonces sí en cierto modo renuevan suavizan retexturizan la piel aunque no de la misma manera que los ácidos y como bien dices parece que es al contrario porque las personas suelen tener más descamación al inicio de los retinoides que al inicio de los alfadrosiácidos Gemma duda habitual con los retinoides ¿qué pasa con el cuello? los párpados que yo he oído a gente que se lo he hecho en los párpados y el contorno de ojos ¿cómo se aplican? mira a ver lo primero es que yo evitaría utilizar un retinol en esas zonas y como muchísimo por ejemplo en el cuello que es una consulta frecuente no lo utilizaría más de dos veces en semana pero estoy hablando de un producto que no está indicado para esa zona porque por ejemplo hay una crema que acaba de salir al mercado con retinoides para el cuello que está indicada para esa zona no habría ningún inconveniente porque se ha formulado para eso o un contorno cual es que nos van a preguntar bueno la nueva de 15 ópticas que ha salido con retinoide y luego también ha salido de Nostrata un contorno de la línea correct que tiene retinol también para el contorno pero es que han sido cosméticos diseñados para aplicar en esa zona del contorno de ojo pero yo ponerme mi retinol en el contorno de ojos yo no lo haría porque es muy frecuente que aparezcan eczema que irritaciones en la zona del contorno y ya ni te cuento en el párpado ahí ni se me ocurriría pero imagínate que tienes una arruga en la zona del hueso orbital en el contorno de ojo te puedes beneficiar de los retinoides ahí pero no más de dos veces en semana porque te puede irritar ahora bien hablo por cuenta propia si el dermatólogo te ha prescrito que te pongas tu retinoide en esa zona nada que decir si tú estás haciendo un tratamiento de un profesional pues lo que te diga el profesional pero que en general hay que evitar ponerse los retinoides en el contorno de hecho acuérdate Cristina que un día estuvimos hablando nosotras de la importancia de dejar fuera los laterales de la nariz toda esa zona más fina los laterales de la boca las comisuras de la boca porque es una piel mucho más fina y es muy característico que vengan las personas a preguntarnos a la farmacia y tengan rojo 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 toda esa zona porque están aplicando la mano levanto la mano culpable y hay que evitar la zona del contorno de ojos las aletas de la nariz y la zona de las comisuras de los labios porque los retinoides ahí son irritantes ¿cuál es el truco? para mí aplicar antes el contorno de ojos en la medida que todo lo protege tú aplicas el contorno de ojos en esa zona y proteges la piel y luego te pones tu acción intensiva y si no te das cuenta y pasas ahí no te va a irritar que buen truco este me lo apunto Gemma la pregunta de Millón van a preguntar ¿y a qué edad se pueden usar los retinoides? pero ya hemos dicho que no hay edad claro realmente nosotros a la hora de recomendar los cosméticos nos vamos a orientar por la edad aparente en el sentido de que lo necesite la piel o no volvemos a lo mismo darle a la piel lo que ella necesita no me da igual la edad cronológica cómo ha estado sometida a la radiación solar qué envejecimiento tiene pero es verdad que pieles jóvenes se pueden beneficiar de los retinoides porque tengan acné o tengan melasma que son manchas muy frecuentemente aparecidas por embarazo o por tomada de anticonceptivos orales entonces pueden necesitar pieles jóvenes retinoides normalmente no son sólo los retinoides son cosméticos que llevan retinoides más otros ingredientes para acné o retinoides más otros ingredientes para pigmentación en la piel oye o alternarlos de hecho en pieles más jóvenes se puede utilizar el retinol por ejemplo tres meses tres veces en semana y en una piel madura todas las noches todo el año por ejemplo contraindicado en el embarazo recordémoslo aunque bueno yo creo que es un poco exageración porque ahora claro hay una serie de páginas web de lactancia que la gente te dice las personas yo lo he consultado y dice que es apto vamos a ver nunca jamás se ha demostrado que un cosmético sea teratogénico porque los cosméticos penetran no se absorben como los medicamentos pero parece sensato si alguna vez se demostró que los retinoides vía oral provocaban malformaciones en el feto pues parece sensato que durante esos meses de tu vida no te pongas retinoides que yo piense que va a pasarle algo a tu bebé yo no lo pienso pero que real porque son cosméticos y no se absorben pero parece sensato evitarlo y sobre todo por un motivo Cristina ¿tú sabes lo que le pasa a las piernas embarazadas? que con los cambios hormonales se alteran mucho y se irritan entonces todavía tienes más probabilidades de que te irrite el retinoide si estás embarazada pues cuando termines el embarazo y lactancia ya tendrás toda la vida para utilizar los retinoides Gemma estábamos hablando de los retinoides del ácido retinoico del retinaldehido y ahora se ha puesto de moda un ingrediente que se llama vacuchiol ¿lo he dicho mal o lo he dicho bien? vacuchiol ahí tenemos una montada dice la doctora María Jesús Lucero que es vacuchiol vacuchiol ah sí porque sí vacuchiol para que no se entiendan he escrito vacuchiol ¿qué es esto? ¿es igual de eficaz que el retinol o no? mira en Andalucía le cambiamos el nombre a todos los laboratorios a todos los ingredientes yo digo vacuchiol pero no sé mira es un retinol natural un fitorretinol se extrae de una semilla de una planta que se llama la soralea corifolia y lo que pasa es que se ha demostrado que activa los mismos receptores que los retinoides tiene una estructura química totalmente distinta pero parece que tiene la misma vía de acción con las ventajas de que tiene una alta tolerancia no es irritante como el ácido retinoico por ejemplo que es apto en embarazo y lactancia y es apto también en verano porque no es irritante entonces es ideal para piel sensible obviamente no vamos a obtener los resultados del ácido retinoico pero es que la ventaja es que se está formulando combinado con retinol y por ejemplo no sé entonces puedo decir alguna marca o no Cristina si si claro claro vamos a poner todo en las notas del podcast las líneas de las skin drops de endocares nuevas están formuladas con el vacuquiol y retinol a 0-1 por lo cual han demostrado que actúan en sinergia el retinol es más eficaz el retinol a 0-1 puro con el vacuquiol que si se usara solo el retinol a 0-1 pero es menos irritante tiene una mejor tolerancia y yo por ejemplo las he recomendado mucho este verano de mantenimiento o al inicio después del verano sabes que hay personas que en verano por miedo las despigmentantes no son porque hay dos hay unas antioxidantes y hay otras despigmentantes sí hay varias referencias esto lo tienen las que tienen el segundo paso se llama soft pill que son las las de las antioxidantes no las illuminating las endocares skin drops illuminating no esa lleva el uy que lío las pigment balance es que hay cuatro referencias también tienen las de noche las que tienen el soft pill y otras que se llaman pigment balance también ok es que son nombres complicados luego lo pondremos en las notas del podcast que no se preocupen pero son son muy interesantes y lo combinas con una mejor tolerancia y lo que te iba a comentar así rápido que me ha pasado por si le pasa a más personas por miedo al sol hay personas que dejan el retinol y que lo malo es que si lo dejas completamente y te estás tres meses de vacaciones te desretinizas y cuando pasa el verano tienes que volver a retinizarte y entonces hay personas que lo que hacen es esa transición otra vez a volver a los retinoides intensivos y a lo mejor en septiembre empiezan con este tipo de fórmulas con retinol más baja concentración y luego ya se pasan a un no más concentrado retinizate Gema después del retinoide si yo noto la piel tirante ¿me puedo poner una hidratante o no? vamos a ver si tú y esto es muy de Bauman hidratas hidratas e hidratas así lo dice tres veces tú vas a conseguir una mejor tolerancia a los retinoides obviamente sobre todo al inicio entonces es como una especie de trampa lo que llama farmacia senante que es muy gracioso el método sandwich que es oye me pongo incluso antes del retinol el hidratante y así no me irrita para empezar a acostumbrar la piel al retinol sobre todo en pieles que no estén acostumbradas o sea más sensible pero esto puede disminuir la frecuencia de la eficacia del retinol yo preferiría mejor a la mañana siguiente ese extra de hidratación para compensar esa sequedad en la piel de la noche de los tratamientos con retinoides o transiciones es decir oye por una noche en semana o dos en vez del retinol me pongo una mascarilla hidratante pero en pieles secas o deshidratadas tu pregunta tiene una respuesta afirmativa es decir si tengo la piel seca y me pongo un retinol pues no me queda otra que ponerme una crema encima cuando haya penetrado completamente porque si no voy a notar la piel tirante ahora lanzo un reto porque no buscamos los retinoides en la textura adecuada para que no tengamos que hacer esto por ejemplo una crema de retinol en vez de un gel que sea muy astringente en general también la piel se acostumbra y si tú compensas por la mañana como por la noche te aplicas el producto y te vas a dormir tampoco hace falta poner tantos cosméticos yo creo que muchas veces aplicamos más cosméticos de los que nuestra piel necesita Gemma nos gusta mucho la niacinamida que nos vas a explicar qué es y qué ocurre con la niacinamida y los retinoides porque aquí creo que no son best friends no no al revés al revés al revés perdón pero te voy a decir porque mira te lo voy a explicar que no ha entrado en el detalle mira qué es lo que pasa cuando tú empiezas con el retinol cuando tú inicias un tratamiento con retinol se empieza a perder el agua a través de la piel ese agua tras epidémica que comentábamos hay una alteración de la famosa función barrera porque disminuyen las ceramidas esto pasa cuando empiezas con el retinol si tú combinas el retinol con la niacinamida en el mismo cosmético o lo combinas en la misma rutina la niacinamida ¿qué hace? estimula la síntesis de ceramida por lo cual te va a ayudar a que te irrite menos el retinol pero es que además la niacinamida le pasa como a la ciudad de laico que hace de todo y también es antiinflamatorio tiene propiedades antiinflamatorias dentro de lo con cosméticos antiinflamatorios pero ayuda a una mejor tolerancia entonces sin duda si utilizas un retinol con niacinamida o si en tu rutina combinas retinol con niacinamida vas a tener una retinización mucho más progresiva y lo vas a tolerar mejor entonces para cualquier usuario que lo quiera hacer por su cuenta esto es importante te siento es que tú vayas a un dermatólogo y te ponga un retinoide muy concentrado muy irritante porque está buscando este profesional esa irritación de la piel que ahora es la tendencia cuanto más te irrite más beneficio de los retinoides pero eso es para hacerlo con un profesional para hacerlo tú en tu casa mejor utiliza el retinol con la niacinamida y no te irrite tanto la piel ¿y hay fórmulas que incluyen en una única fórmula el retinol con la niacinamida o sería ponerte el retinol por la noche y luego a continuación una crema o un serum con niacinamida ¿cómo se combina? Cristina me lo estás poniendo a vamos mi retinol ese es el secreto en mi retinol porque todo el mundo le encanta y lo se tolera también porque he hecho trampas y le he puesto niacinamida porque sé que la tolerancia es mucho mejor entonces salvo excepciones que realmente no pienso en nadie todo el mundo lo tolera súper bien es muy frecuente hacer esta trampa en formulación porque es que se sabe que son aliados perfectos podríamos utilizar un retinol y luego a continuación pasado el tiempo si lo necesitamos un serum o lo podríamos utilizar por la mañana el serum con niacinamida o la crema claro o tiene que ser en sinergia en el mismo momento la niacinamida cuando se sube mucho la concentración podría irritar un poquito la piel entonces va a depender también de la concentración pero en general yo si no va a fórmula en el mismo cosmético prefiero que se hagan transiciones un día a un día o por la mañana uno y por la noche otro que es que no hay necesidad de irritar tanto la piel ni de aplicar tantas cosas si tú te aplicas un retinoide déjalo trabajar en la piel y en general no te apliques nada a menos que sea una piel muy seca no lo puedas tolerar pero para eso hubiera elegido a lo mejor un retinoide en aceite que también los hay Gemma no te he hecho caso no he hecho la progresión según tolerancia se me ha ido la mano y es que ahora me arde la piel por culpa de los retinoides ¿qué hago? pues las dermatitis por retinoides son muy frecuentes en las primeras semanas y puede oye hay personas que tienen una buena resistencia en la piel y no les pasa pero a la mayoría les aparecen síntomas de ardor quemazón se queda con descamación impulso picor y hay que suspender los retinoides hasta que mejores los síntomas es decir no te queda otra que dejar de ponértelos un periodo de tiempo utilizar una limpiadora suave hidratar hidratar e hidratar la piel intentar que esos hidratantes tengan ingredientes con función antiinflamatoria y por supuesto la protección solar y una vez que tú no te irrita la piel volverías otra vez a esa reexposición aplicar uno a uno otra vez todos los cosméticos vale estábamos diciendo que los retinoides estimulan la renovación celular entonces si estimulan la renovación celular es necesario esfoliarse y si es así cómo cuándo y con qué sabes que pasa que los esfoliantes semanales que imagino que te refieres a eso son indispensables en cualquier rutina porque normalmente además van formulados con otros ingredientes con otras funciones que benefician la piel por ejemplo es que si yo uso vitamina C y se me mancha el poro si mi esfoliante semanal tiene una mascarilla de limpieza me va a ayudar a que ese poro no se me vea negro por ejemplo entonces yo es que metería los esfoliantes semanales dentro de la limpieza pero de forma semanal y en cambio los retinoides están dentro del tratamiento de hecho yo puedo hacer una rutina que tenga retinol tres noches dos noches si es un peeling químico con ácido glicólico y luego dos noches en semana un peeling enzimático que contiene una arcilla de limpieza del poro también o sea imagínate lo que te estoy diciendo en una piel resistente podríamos beneficiarnos de diferentes esfoliantes en la misma rutina ahora bien no vamos a empezarlos todos a la vez porque si esa piel no es resistente no está acostumbrada la vamos a irritar pero sí que al final cuando esa piel se acostumbre se pueden hacer yo sí recomiendo de forma semanal los esfoliantes porque serían como la limpieza semanal un poco más en profundidad o sea dentro de la limpieza lo que no haría sería empezar todo a la vez si mi piel no es resistente ok llegamos ya casi a la parte final con los ácidos que sí esfolian de estos que nos gustan a nosotras mucho que son los hidrosiácidos los alfa hidrosiácidos los famosos ajás los beta hidrosiácidos los BHA los poli hidrosiácidos que estábamos hablando antes de ellos la gluconolactona el ácido lactobiónico y el ácido maltobiónico Gemma son un montón de nombres de palabrejas de cosas haznos un resumen de qué son y para qué se utilizan cada uno de ellos o para quién los recomiendas tú vale si hablamos de los alfa hidrosiácidos glicólicos cítricos málicos mandélicos lácticos tartáricos todos estos ácidos se relacionan con la esfoliación tienen propiedades esfoliantes ya lo has comentado antes a nivel epidérmico la superficie de la piel y van a acelerar esa renovación de las células de la piel y van a disminuir la unión de esos conocitos de las células muertas por lo cual se aumenta esa esfoliación suavidad luminosidad de la piel pero también lo bueno es que no solo hacen eso también mejoran el aspecto de las líneas de expresión y también de la pigmentación es decir también tienen una función despigmentante por esa acción renovadora incluso el ácido glicólico y el ácido láctico se ha demostrado que esos dos también actúan a nivel de la formación de melanina de la tirosinasa es decir son despigmentantes y además algunos hidratantes no comentamos antes lo del ácido láctico también por ejemplo incluso los polihidrosiácidos que comentas esa gluconolactona maltobiónico lactobiónico tienen función antioxidante y además también ¿sabes lo que hacen? mejoran la función barrera son hidratantes antioxidantes y mejoran la función barrera los polihidrosiácidos también hay muchas fórmulas muy interesantes y luego el ácido salicílico es el representante en cosmética de los petahidroxiácidos es una maravilla tú además yo sé que eres fanática del salicílico el ácido salicílico es poco soluble en agua por lo cual tiene una mejor capacidad de penetrar en las zonas más seborreicas de la piel como son los poros los famosos poros y entonces se borregula mantiene el poro limpio libre de imperfecciones ideal en pieles grasas con tendencias necas dos veces al día pero a lo mejor una piel seca que utilice mucha vitamina C se puede beneficiar tres noches en semana por ejemplo no tanta frecuencia y sabes que también es muy interesante el ácido salicílico para el control de los miliums lo que son no emilios sino miliums son estas cositas estas bolitas blancas que nos salen a veces por el contorno de ojos ¿no? ahí abajo Gemma esa zona es muy frecuente sí son esas bolitas blancas como esa hiperkeratosis Gemma entonces ¿qué texturas son las más interesantes para estos ácidos y en qué momento de la rutina deberíamos incorporarlos? normalmente si tienen baja concentración y se formulan para hidratar la piel por la mañana sin ningún inconveniente incluso hay personas que se benefician del retinol por la noche y por la mañana el ácido glicólico o cualquier ácido de los ácidos pero lo normal es que como se formulan altas concentraciones y son esfoliantes se utilicen por la noche en cuanto a los alfidrosiácidos los polidrosiácidos como son muy hidratantes y no son irritantes porque tienen unas cadenas más largas pues se pueden utilizar mañana y o noche y el ácido salicílico como comentábamos en pieles grasas se pueden utilizar por la mañana y por la noche ahora si es un cosmético que tiene ácido glicólico al 15% con ácido salicílico al 2% es mejor que se lo aplique por la noche porque como es muy esfoliante podría irritar la piel por la mañana pero sabes que a veces lo que se hace en la industria es que se formula un complejo que a lo mejor reivindica un 15% de alfa hidrosiácido pero no lleva el glicólico al 15% sino que lleva una suma de glicólico cítrico malico láctico y todos hacen un 15% que ventajas tiene una mejor tolerancia en la piel y podemos conseguir una buena eficacia por la sinergia de estos ácidos y ahí si se podría utilizar en pieles más sensibles por ejemplo lo que pasa que como pueden son potencialmente un poquito irritantes sería mejor separarlos de los retinoides o se pueden utilizar con los retinoides existen fórmulas que llevan los retinoides con los alfa hidrosiácidos pero es excepcional normalmente los alfa hidrosiácidos requieren en la formulación un pH más ácido que los retinoides entonces se suelen utilizar por separado como poder se podría usar primero el más ácido el alfa hidrosiácido y luego el retinoide pero es que esto va a irritar la piel yo estoy convencida que es mejor hacerlo como comentas en transición pues te pones dos noches en semana los alfa hidrosiácidos y tres o cuatro noches los retinoides y luego otras noches los esfoliantes y mascarillas y con el resto de ingredientes que hemos hablado con la vitamina C por ejemplo si utilizamos un salicílico por la mañana utilizaríamos primero nuestro salicílico luego nos pondríamos la vitamina C y luego nuestra protección solar la hidratante o lo que fuese claro si es una loción por ejemplo con ácido salicílico se aplicaría directamente porque además nos interesa esa acción sobre el poro directamente y luego pondríamos el antioxidante que además incluso podría ser una ampolla media ampolla de vitamina C y luego la protección solar o la hidratación y la protección solar si si las combinaciones son múltiples lo que es importante que no hace falta ponérselo todo en la misma rutina a la vez que se pueden hacer ciclos y transiciones y que a veces es más sensato aplicar unas cosas por la mañana y otras por la noche y no todo junto por la noche porque no vamos a tener mejores resultados utilizando tantos cosméticos a la vez ya el segundo o tercero que te pones no te va a hacer nada en mi opinión vale Gemma para poner un poco de orden porque sí que es importante en el orden en el que se aplican los cosméticos tú en el libro los dividías el orden lo dividías en dos por un lado por viscosidad y objetivo de la rutina y por otro por pH entonces explícanos un poco para que a la hora de construir nuestra propia rutina tengamos en cuenta qué orden debemos seguir vale importante por viscosidad y objetivo de la rutina qué es lo que quiero decir con esto a ver en función de la textura de un cosmético si tengo que combinar dos voy a aplicar primero el que tenga menor viscosidad como el más ligero el más líquido y luego el de más consistencia o viscosidad lo aplicaría encima por ejemplo si yo quiero despigmentar una mancha pues buscaré que el producto despigmentante sea una textura más fluida para aplicarlo en primer lugar directamente sobre la mancha porque me daría miedo ponerme un producto muy hidratante maravilloso pero que me hiciera como una especie de película sobre la mancha y cuando yo luego aplicara el segundo producto despigmentante no fuera tan eficaz y siempre es mejor poner el despigmentante directamente sobre la mancha si el objetivo de mi rutina es mejorar el color de las manchas ahora si yo quiero prevenir la formación de manchas mi objetivo es prevención oye mira a mí me salen muchas manchas en verano yo ya en primavera quiero ponerme un producto para prevenir ah pues entonces me voy a poner yo mi crema reafirmante que a mí me preocupa la firmeza más que nada y ponerme encima un producto que sea antioxidante para prevenir las manchas ok y luego el ph el tema del ph porque decías el orden podemos dividirlo en viscosidad y objetivo de la rutina o también por ph a ver esto es un poco hablar por hablar porque obviamente puede haber excepciones pero en general no porque a veces es necesario dar alguna pauta para que las personas tengan una orientación en general los ph más ácidos deberían de aplicarse en primer lugar sobre la piel limpia y seca y qué pasa si son dos ácidos pues el más ácido primero y el menos ácido después pero claro podemos irritar la piel con tantos ácidos ahora ve volvemos a lo mismo pues no será mejor alternarlos o aplicar uno por la mañana y otro por la noche de todas maneras hay muchos falsos mitos porque yo por más que leo y leo no encuentro evidencia no sé en algunos sitios he leído el retinol y la vitamina C no se pueden combinar pues si están bien formulados y son estabilizados cada fórmula si se pueden combinar aunque tengan un distinto ph lo que pasa es que volvemos a lo mismo van a irritar la piel pues qué necesidad ponte la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche por ejemplo o también hablan antes hablabas de la niacinamida y decíamos lo irritante que es a mayores concentraciones también hablo en general porque puede haber algún cosmético en el mercado que no sea irritante a una concentración mayor pero suele ser irritante a concentraciones altas pues pasa lo mismo con la vitamina C a un ph ácido es que te va a irritar la piel si combinas una niacinamida muy concentrada con una vitamina C en general es mejor transiciones o uno por la mañana y otro por la noche pero que teóricamente si es acidez el más ácido primero y si se pueden combinar cosméticos con diferentes ph yo no encuentro evidencia de que no se puede hacer si están bien formulados que ese es otro tema claro Gemma hay que esperar entre producto y producto hay que decir cuando dices no esperas 20 minutos y luego te aplicas el siguiente o eso realmente no es así es que si están bien formulados no es necesario muchas veces que las fórmulas por el motivo que sea no están bien diseñadas y si tú un cosmético lo extiendes hasta su completa penetración podrías aplicar el segundo paso si tu piel lo necesita sin ningún inconveniente no hay que esperar unos minutos ni nada no es necesario Gemma y ya el resumen del resumen para terminar nuestra masterclass y este podcast que llevamos una hora y 20 vamos a hacer una rutina de día y una rutina de noche con un objetivo venga construyenosla vale la limpieza es fundamental por la mañana vamos a utilizar un limpiador suave nos adaptaremos a las preferencias personales si quiere o no mojarse el rostro la persona por ejemplo podría usar una leche sin aclarado o una espuma limpiadora o un gel limpiador si es una piel grasa o una espuma limpiadora si es una piel que sea seca pero quiera mojarse la cara por ejemplo después aplicaríamos un producto para proteger la zona del contorno de ojos que además si hay ojeras o bolsas es interesante para mejorar el aspecto de esta circunstancia bien limpiamos ponemos el contorno de ojos y luego nos aplicamos la loción de uso diario esta loción de uso diario puede ser esfoliante o puede ser hidratante después aplicaríamos el tratamiento de acción intensiva por la mañana podría ser una vitamina C un antioxidante vitamina E ácido ferulico o antioxidante que sea y luego un tratamiento complementario podría ser una crema gel con ceramidas y hialurónicos o si es una piel seco deshidratada podría ser más obligatorio si es una piel grasa lo mejor con el serum y luego la protección solar sería suficiente la textura tendrá que ir adaptada también al tipo de piel y luego siempre en último lugar una protección solar de amplio espectro recordando la importancia de renovarla a lo largo de la jornada y aplicar la cantidad suficiente y si queremos nos podemos maquillar encima de la protección solar si ese maquillaje contiene protector solar de 50 pues mejor para renovarlo de una manera más fácil yo creo que la mañana clara ¿no? lista súper clara por la noche volvemos a limpiar la piel pero aquí hacemos una cosa que se llama la doble limpieza dos pasos ¿por qué? porque todo el día hemos estado sometidos a contaminación polución los restos de cosméticos del día los restos de protección solar los restos de maquillaje va a costarnos el doble de trabajo retirar todo esto y como además las fórmulas de mejor tolerancia a la piel son más suaves pues a veces no son capaces en un solo paso de limpiar la piel así que nos aseguramos con una doble limpieza combinando dos productos un limpiador base oleosa con un agua micelar una emulsión limpiadora con un agua micelar un limpiador al aceite con una emulsión limpiadora ahora las combinaciones las combinaciones son múltiples después volvemos a aplicar el contorno de ojos de la mañana volvemos a aplicar la loción de uso diario hidratante o esfoliante diaria oye si por ejemplo veo que la loción esfoliante de uso diario mañana y noche me está secando pues me la pongo solo por la noche o me pongo por la mañana la hidratante y por la noche la esfoliante diaria eso sería ya maravillosa después me pondría el tratamiento de acción intensiva ahí sacamos todos los retinoides alfa hidrosiácido despigmentante y todos los ingredientes que hemos comentado también oye a lo mejor estamos preocupados por la elasticidad de la piel y queremos incorporar péptidos factores de crecimiento otros ingredientes y después el tratamiento de acción intensiva se podría complementar con una crema hidratante en una piel seca o deshidratada y para terminar un tratamiento semanal peeling y mascarilla semanal adaptado en cada caso a la sensibilidad de la piel o a la necesidad de la piel y chimpún Gemma que lujazo escucharte todos los consejos que nos has dado desde aquí recomendar tu libro la guía definitiva para el cuidado de la piel que los escuchantes pueden os dejaré todos los links en las notas del podcast porque lo vendes directamente desde tu página web y de verdad que vais a aprender un montón con Gemma darte las gracias por tu generosidad porque me llevas acompañando en este podcast desde el primer episodio que el primero lo grabé contigo en la rebotica de tu farmacia lo que he aprendido contigo es increíble muchísimas gracias le voy a pedir a Gemma porque sé que vais a querer su lista de productos de las últimas cosas que ha probado que le han llegado a la farmacia porque antes estabas hablando de las skin drops de Cantabria pues esas cosas que has probado y que te han gustado así que lo dejaré todos los productos recomendados por Gemma estarán en las notas del podcast que ya sabéis que podéis encontrar en mi blog www.thebeautymail.es y darte las gracias 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 y que ganas tengo de verte que llevamos desde marzo del año pasado que deberíamos habernos pegado un abrazo y no nos hemos visto pero bueno a ver si pasa este coronavirus y por fin puedo viajar a Sevilla y hacer todas esas cosas que teníamos pendientes como grabar un podcast en directo muchas gracias Cristina a ti y enhorabuena por todo lo que estás haciendo y consiguiendo gracias y a vosotros muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast regálame unas estrellas y déjame una reseña porque así ayudas a que este podcast siga creciendo muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo un próximo domingo Gracias.